Y bueno Marcos, ahora ya más conociéndote y de todo lo que has participado, contanos esa historia tuya del golf, como el golfista Marcos Chinchilla. Bien, justamente Villa 20 está muy cerquita del campo de golf José Jurado. El campo de golf José Jurado fue hecho durante la dictadura militar. Entonces en mi barrio había chicos del barrio que empezaron a trabajar allí, inclusive un primo mío. Y recuerdo, bueno también está del otro lado del campo de golf, está el autódromo y la laguna del autódromo. Entonces de chiquitos íbamos a nadar allí y un día nos pasamos, cruzamos, saltamos la reja del golf para cortar camino. Y empezamos a caminar y después vino alguien que trabajaba en el mantenimiento del club. Nos dijo que saliéramos porque era peligroso, bueno. Pero si queríamos fuéramos al club a pedir trabajo que por ahí nos daban trabajo. Eso me quedó, pero pasó un año o más. Entonces en noviembre del 85, yo tenía 11 años, voy al club de golf que en aquel tiempo tenía la entrada sobre roca, perdón, sobre escalada. Voy, entro y veo sentado ahí un montón de chicos al lado de la reja, todos cadis. Y vi a algunos vecinos míos que trabajaban allí, entonces voy y me siento al lado de ellos sin hablar nada con nadie. O sea, entré y me quedé ahí y viene el Master Caddy. Master Caddy es el que coordina los cadis, el que los dirige, el que les enseña y eso. Me dice, ¿y vos quién sos? Le digo, no, yo vino a pedir trabajo. Le digo, nene de 11 años. Me dice, bueno, está bien, quédate ahí. Eso fue ahora sido 9 de la mañana, por ahí. Fue pasando el tiempo y empezó a caer gente afuera del golf, entonces salía esa. Nosotros en el golf decimos salía, es cuando le toca trabajar, ponerse la bolsa al hombre y trabajar. Entonces salía uno, salía otro y llegó, pasó el mediodía y ya no había cadis y seguía cayendo gente que necesitaba cadis. Entonces, bueno, este hombre me llama, yo ya estaba ahí, no sabía cómo se llevaba la bolsa, no sabía nada. Entonces, me llama y bueno, justo había una persona que necesitaba cadis. Y ya empezaban a terminar los que habían salido primero. Entonces, sabiendo que yo no tenía experiencia, dice, bueno, vos llevale a este, vos llevale al otro. Y vino un profesional con un alumno y el cadis, que en aquel tiempo los cadis de los profesionales recogían las pelotas de los alumnos que practicaban. El profesional se enseñaba y se recogían las pelotas, las guardaba, bueno, nada. Entonces, bueno, llega este cadis del profesional y le dan una bolsa que tenía que llevar yo, un coreano creo que era. Pero resulta que el aficionado a quien el profesional le enseñaba necesitaba un cadis y él era argentino, era. Entonces, me dan a mí para que le lleven los palos. Otro cadis me dice, bueno, esto tenés que hacer así, la bolsa con palos, los palos, la bolsa, tenés que poner acá, hay una correa, la pasás, la pones así. ¿Y más te explicó? Le explicó así somberamente cómo era. Entonces, bueno, vamos al loyo uno y pega y uno, no sé, ¿dónde fue? No la vi porque no estaba preparado para eso. Bueno, el resultado de esa primera jornada, que no me lo voy a olvidar nunca, fue un 2 de noviembre del 85, fue que este hombre, a raíz de que yo no veía las pelotas, perdió todas las pelotas que había llevado, que no eran muchas, no eran 10, pero perdió todas las pelotas que tenía y tuvo que abandonar, faltando 3 8 porque se había quedado sin pelotas, porque yo no veía las pelotas. Uy, qué bien ese debut tuyo. Terminó, me pagó, creo que eran 3 australes en ese tiempo, y al lado está Jumbo. Entonces, con mi primo lo esperamos, fuimos, compramos helado, los potes de helado del Jumbo, y fui a casa y le dije a mi mamá, conseguí trabajo. Mi mamá se puso muy contenta y la plata sobrante se la di a ella. Qué lindo. Me acuerdo por qué esa fecha, porque al día siguiente, el 3 de noviembre, se realizaban las primeras elecciones legislativas a nivel nación, porque recién se iniciaba la democracia, en el 83 habíamos votado presidente y en el 85 legisladores. Claro, mirá vos. Ahí comenzó mi carrera en el mundo del golf. ¿Y qué ser cadista es, Cadi, contanos, es eso, es acompañar, es recoger pelotas, es llevar eso, o de alguna manera te fuiste metiendo más para decir, el golf me gusta, me dedico, aprendo y enseño. ¿Qué es? Contanos. Sí, el Cadi, bueno, surge, bueno, tengo una pequeña residencia histórica del golf. El golf se inicia en el siglo XVI, más o menos allá en Escocia, en los pastores que cuidaban ovejas, con los palitos le pegaban las piedritas, bueno, después se fue, el palo lo forraban de cuero, la pelotita también, bueno, se fue, bueno, en el siglo XIX cuando llegan los ferrocarriles ingleses a Argentina, también con eso llega el golf. Entonces vos vas a ver que muchos campos de golf están en estaciones de trenes, por ejemplo acá Migueletes, por ejemplo acá la de Palermo que está cerquita, la de San Martín que está allí cerca de Estación San, San Espeña creo que es la que está al lado de General Paz también, pues muchos campos de golf están al lado de estaciones, ¿no? Bueno, ahí se inicia el golf. El caddy surge, ¿no?, del que cuando la persona jugaba los bolsos eran pesados, eran de cuero, cuero, hoy en día son cuerina o de nylon, pero, o sea, los bolsos eran pesados, entonces el caddy acompañaba al jugador y también, de acuerdo al grado de capacidad que tenía el caddy o de experiencia, es como un asesor del jugador, ¿no? Y también a veces es como un compañero que lo ayuda psicológicamente, ¿no? Un caddy hoy por hoy es un asesor técnico, es alguien que está ahí caminando al lado del jugador de golf. Y vos después te gustó, te picó aprender y hacer golf y enseñar golf, ¿no? Así es. ¿Qué es eso? Contanos de transmitirle a otros. Fue así, yo mientras fui caddy hice toda la primaria, después hice la secundaria, o sea, el golf me ayudó a pagarme la primaria y la secundaria, y después, bueno, terminé con un promedio muy bueno en el secundario, me recibí de técnico en administración de empresa, pero cometí el error de dejar dos años para continuar estudiando alguna carrera universitaria. Cuando en el 96 quiero entrar a la Universidad de La Matanza, quedé afuera en el curso de ingreso porque matemática no era mi fuerte y matemática era una materia, si bien matemática no es una materia central para las carreras, como se llama, para contador y... pero así todo estaba en el filtro y bueno, quedé ahí filtrado. Quedé afuera. Entonces, bueno, empecé a jugar más seguido al golf, empecé a tomar el gusto y ya en el 97 empecé a participar en torneos así interclubes, como Cádiz, y en el 98 ya tuve mi primera experiencia ganando un torneo en el club de Cádiz, y en el 99 empecé ya a jugar más activamente, es así, hay diferentes circuitos en Argentina, diferentes formas de ser profesor, una es la de la Asociación Argentina de Golf, y está también lo que es la PGA Argentina, que fue fundada por Gilberto Devia, que ellos organizan torneos donde hacen como una escuela de golf, que para entrar a hacer el curso de golf uno tiene que tener cierto nivel, entonces organizan torneos comúnmente en marzo, donde juegan 60, 90, o sea, juegan diferentes cantidades de jugadores, entonces clasifican los primeros 10, los primeros 15 para hacer el curso de golf, entonces bueno, yo jugué 4 veces, el 99, 2000, 2001 y 2002, 2002 clasifiqué para hacer el curso, hice el curso mientras seguía haciendo Cádiz, y el 2 de septiembre, un día después de mi cumpleaños, me dan el carné de profesor de golf, y a fin de septiembre di mi primera clase de golf, y ahora... ¿Ya llevas cuánto entonces? Y ya son casi 14 años, 14 años. ¿Y has dado clase de golf a muchos chicos también de tu barrio, de la Villa 20? Así es, sí, si tuve la posibilidad de poder enseñar a los chicos, algunos chicos de ahí del barrio, sí. ¿Y vos como experiencia de haber hecho el golf y también la podés transmitir, hay chicos de la Villa 20 hoy que practican golf, que siguieron un poco este camino gracias a esto que te pasó? Mirá, chicos que hayan entrado después que yo son muy pocos, porque el trabajo de Cádiz fue desminuyendo mucho con las crisis económicas que hubieron, pero gente que fue Cádiz conmigo hoy en día sigue jugando al golf, muchos siguen jugando al golf, y en contrapartida lo que sucede en Latinoamérica, donde el golf, muchos países el golf es un deporte de élite, en Latinoamérica solamente juegan gente que tiene mucho dinero, en cambio en Argentina está mucho más popularizado, te digo por qué. ¿Por qué? Porque hay muchos campos de golf y el golf tiene mucha tradición en Argentina, tiene más de 120 años, sí, tiene más de 120 años. Ah, es un montón, casi como el fútbol, está ahí, llegó el fútbol y llegó el golf. Claro, claro, claro. Y el campo de golf que está cerca del barrio hoy, ¿cómo está? La gente, vos de pronto podés dar clases, se puede practicar, la gente de la villa, o va, ¿cómo se utiliza ese campo? Se puede decir que no hay una interrelación del campo de golf con la villa ni con el barrio. O sea, el campo de golf es un lugar cerrado, que en realidad cualquiera que quiera jugar puede, va y juega, pero no es que el campo de golf esté relacionado en sí con el barrio o con la villa. Lo comentaba ayer, creo, con un amigo, que en un momento, a menos, no sé ahora tanto, pero antes era mucho más elitista el golf, por ejemplo, digamos, yo era cadí y vos jugador. A mitad de recorrido del golf, que son 18 hoyos todos los campos de golf, a la mitad se hace un pequeño break para comer algo y tomar algo. Entonces, al jugador lo atendían de un lado y al cadí lo atendían atrás del otro. O sea, ya ahí, viste, marcan una diferencia como clases sociales. Gracias a ellos yo tuve jefes, o decíamos patrones en el campo de golf, que a quienes los atendíamos que eran personas normales, no hacían diferencia ellos, pero así en el club, ponerle, pasó mucho tiempo, no sé ahora, en el club jurado donde yo soy, que el cadí no podía entrar a la confitería. El cadí se quedaba afuera y el jugador sí podía entrar. Eso creo que fue cambiando con el tiempo. En el club, el club tendría que brindar servicio a la comunidad, creo que eso está en alguna cláusula de la nueva concesión que se hizo ahora en diciembre pasado, pero se está trabajando poco en eso. Creo que es algo que se puede explotar y nosotros como mesa de organización tenemos un proyecto con respecto a eso de un golf inclusivo. Ah, eso te iba a preguntar, si habían vinculado justo el proyecto de organización con este tema. ¿Lo están, lo incluyeron? No está en la ley, no quedó plasmado en la ley, pero sí, como mesa de organización, creemos que es muy importante hacer esa conexión. Creo que el golf es un deporte muy, no es porque yo lo practique o porque enseñe, es un deporte muy lindo, que tranquilamente lo podés jugar solo, el fútbol sí o sí tenés que jugarlo con alguien, porque vos jugás en contra del campo, vos tenés que ganarle al campo. Claro, le ganás al campo. Marcos, y como para finalizar y agradecerte, por supuesto, la presencia aquí en Urbana TV, ¿cómo se vincula a algún chico del barrio, de la 31, que quiere jugar al golf? ¿Cómo se vincula con vos? ¿Hay una manera para aprender, para vincularse? Contanos. Sí, bueno, yo tengo mi Facebook, es Marcos Antonio Chinchilla, justamente en mi imagen ahí de perfil estoy haciendo el movimiento. También tengo el teléfono. Podés darlo, sí. Es 11 50 16 13 49. ¡Gracias!